Vale, para que lo estamos haciendo muy bien De la derecha, Lady Opión rojo, opión rojo Vale, miro desde arriba Oh, me disparan Yo salgo en 5 Me disparan Hostia, de dos sitios distintos, eh Lo tengo por aquí Me arruxean, eh, me arruxean No, no, según salen Me han pegado el tiro 3, 3 Voy para allá a ver si le meto con el pepo A lo que sea Estoy recargando Está por aquí el tío Aguantar, aguantar, aguantar Sí, lo tenía detrás ¿Es uno nada más? Yo he visto uno, pero no sé si es más Voy a intentar cargármelo Yo oigo por lo menos dos pares de pasos Uno muerto El que ha matado a Laura afuera Otro fuera Tienen que tener Garry ahí Garry ahí, Garry ahí, Garry Es un Garry, sí Sí, sí Llego Yo estoy desmontando al otro Garry Tirad piñas, a mí me da igual El Garry está ahí ¿Lo has quitado, Ize? Yo sí, este sí Ese no, eh Vale, vale, vale Vaya, me mataron Maté a uno y me mató a otro Localízalo, el Ediar Era un Opie, lo ha quitado el Ediar Sí Y ha salido gente, ha salido gente justo, eh Pero lo quité con una granada Vale Revoluntear bien no vayan a tener Garry y Opie No, el Garry lo quitó Pues ahora yo voy Sí Pero no, que el pinto, eh Ah, el Iza, el Iza Sí, sí, ahora capturamos fijo En la cicatriz solo hay un Garry ahí Ya Vamos al ataque Tengo, tengo Garry, Garry, Garry Garry mi cuerpo Garry mi cuerpo Es Garry, eh ¿Tienes tu cuerpo? Vale Intenta ponerme el bazooka Pero no Max, ¿me copias? Yo voy a intentar meterle con el pepo Gracias Vale, a 159 voy a intentar pegarle con el pepo No le he dado Lady, ¿estás cerca? No lo oigo desde aquí No lo oyes No le he dado Buen trabajo Muy buena En la zona limpia Capturando Hay que empezar a empujar ya a la fábrica Seguramente tengan otro Garry paralelo arriba Más o menos por esta zona Perfecto Muy buen trabajo Yo me voy aquí a la llanura Camión, camión, camión Camión No, tanque, tanque, tanque Tanque Sí Me preparo para pillarlo por el culo, eh Vale ¿Tienes pepos? Igual pasa por ahí Dos Vale Toma por el culo Muy buen Estamos impecables, eh Su puta madre Le debimos matar Quitarle la matrícula ¡Hostia, hostia! Lo maté Lo maté justo cuando te mató Vale Cuidado que tenemos gente por 19 Opio rojo, eh Opio rojo Vale, ¿gente? ¿Muerto? Vale, ¿más gente? Ese no creo que lo haya dado Por ahí va Veo lo que he dicho Tienes que tener un Garry por la zona que he marcado Me disparan Me ha reventado a mí ahora, eh Es un sniper, es un sniper Me estoy evadiendo a ver si encuentro ese Garry Vale Somos como la ceniza, eh Ganamos nosotros Vale, de eso el rol, eh En el momento que uno Veo nodos En mi pinche Uh, en mi pinche Tengo Garry, tengo Garry No, no, no En mi puto cuerpo, tío ¿Quién va a ver? En mi puta madre Vale La escuadra entera que me ayude En el ataque Porque si no Vale, veo uno Yo voy a ver si encuentro Este que está al lado del nuestro ¿Dónde? 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 A mi izquierda Entre tú y yo Opio rojo, eh Vale Vale, veo uno Dos Vale, aquí, aquí Otro fuera Oh, esa lío Me han matado, eh Están encima ya de los picos Lo han quitado Lo han quitado Lo han quitado He oído como lo han quitado Encima de mi cadáver Sí ¿Te disparan? Enemigos por mi pin Sí, sí, sí Más o menos por aquí Creo Es que Vale, no Está ahí No más Ahí, ahí, ahí Ahí está Lo veo En mi pin hay un enemigo Muerto Va, salió un defensa mientras Slow, hay un enemigo ahí Creo que por ahí Pero no tengo ni idea Cuidado Te lo busco Sí, tiene que haber uno Hacia allí Y otro por aquí Por donde tú dices Ese va a desesperar Porque no sé dónde cojones Vale, lo tengo delante Muerto ese Muerto el de aquí Tía, cómo se mimetizan, tío No lo veo ni pa' Dios ¿Le has dado? No No tires todavía bombardero Primero tira el recon y nos reorganicemos Porque si no, no tiene sentido Garry en mi pin marca exacta Garry en mi pin Pues esa granada ha tenido que ser post-mortem, eh Sí, pero nos acaban de quitar el Garry Te disparan Marcalo por favor, el Garry en mi pin Voy a dar un poco el por culo por aquí Sí, voy Ya está liberado el otro Garry ¿Otro fuera? ¿Quién necesita el sniper? Ellos creo que tienen el Garry donde antes ¿Sabes, dice? Ahora Garry donde antes Quitando Garry Garry destruido Muy bueno Todavía me quedo un pepo más Acercándome a Ruinas A ver si me puedo colar Vale, veo la MG Muerta MG Voy a intentar colarme A ver si tiene el Garry en... Bueno, ya no creo El Garry era ese El que me cagó Sigue habiendo gente de arriba Igual tiene un Garry por ahí más abierto ¡Ey! ¡Uh! Me han frito Venga, tira el record y vemos que nos marca Lo primero Estoy bajo fuego, hice Eh, hice Entre tú y yo Hay enemigos Venga ya Pero se ha salido Joder No hay nadie en ataque Hay más gente por ahí No sé, yo ahora mismo estoy jodido y solo Igual un AIG cera Seguirá disparando ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! Os calmáis los dos ya, eh ¿Qué vas a echarme de aquí? Hostias Ahora es cuando... Ahora, Laura, cuidado, cuidado Delante 3-17 Más o menos por ahí He visto cabeza ¿De la recta dónde? ¿Lo escuchas? ¿Por aquí, eh? ¿Por aquí? Piña, piña Y el pin deado Algo más por culo ¡Ja, ja, ja! Eh, escopetazo cerca ¿Izquierda por ahí? A ver si te lo puedo marcar ahora cuando se va ¡Oh, me ha matado! ¡Derecha, Laura! ¡Ya! Pero que no lo veo ¡Ya! ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahí? ¿Por ahí? Humo Cuidado Yo estoy avanzando ya Por la izquierda ¡Mierda! Tengo una aquí Joder, me mataron Entrando en el punto, coño Sí, 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 sí Lo he matado, lo he matado Lo he matado a ese ¡Uf! Tío, la peña no sé dónde mierda está mirando Yo no sé Pero tengo un pavo Lady, ¿quieres tú un mono pita yudo? ¡Mierda! Lo veo ¿What? Ya lo he sacado Cuidado, cuidado Que no te quiero atropellar, ¿eh? Gira, gira para la derecha Avisa Avisa que hay engrano de Jakob por detrás Que yo ya jodí más de una oruga ¡Uf! Hay disparos ahí enfrente Cuidado, dice, ¿eh? Que por aquí me ha disparado alguno Ojo, ojo Están bajando, ¿eh? Están bajando hacia el río ¿Dónde, coño? ¡Hostia! ¿Qué tienes los dos suministros? No sé ni de dónde Yo tampoco Mierda Mierda ¡Hostia, un campero! A la derecha Muerto ¡Joder, qué buena! Alguien más se sincroniza con el mierda A la chapa ¿Cómo? Ha echado alguien Mierda, mierda, mierda Hostia, le metí un carcazo A cinco metros Ya lo vi ya De hecho, pensé que le había disparado Con alguna pistola Hasta que me quede Hasta que vi que no era médico ¡Ah! La voy a liar Que en la ventana que he marcado hay gente Cuidado delante En la de ahí Recuerda que también Barrio bloqueado Cuidado de la ventana Cuidado de la ventana En esa ventana hay uno ¡Macaco en la ventana! La segunda abierta ¡Ah, ya! Que nos suelte Por detrás, dice Por detrás Hostia, que asustos Lo que puedes hacer es ir hasta... Ahí te detengo O sea, capturando Sí, capturando ¡Ey! ¡Está aquí, está aquí! ¡Lo quito, lo quito, lo quito! Vale, vale, vale Otro ¡Madre mía, chaval! ¿Cuánto garris llevo ya, eh? Hay gente cerca Gente cerca Gente cerca Cuidado Creo que siguiendo Laura por el este No estoy seguro Es cortar el flujo de gente Papá, aquí tira un bombarde dentro De la fábrica La copia ahora está dentro Avisa cuando ya lo ha tirado Es que es la polla ¿Qué? ¡Ah! Vamos a perder el puto punto, tío ¡Refuerzo en cicatriz! ¡Y! 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 Perdemos el punto, tío Después de todo lo que hemos hecho Su puta madre ¡Ah! ¡What?! ¡Me ha pillado, macho! Cuidado Por delante ¡Mierda! Muerto Dices que había algo, ¿no? ¿No le dio? Sí Por ahí un poquito más adelante Vi gente salir ¡Joder! ¡Qué puta! ¡Y no te... ¿Qué muestras? Vale, un opi Opi fuera ¡Hemos perdido a cicatriz, tío! ¡Qué mierda! Porque de no venir nadie al ataque A venir todos Precapen, granero, por favor Cuidado que tenemos los upis aquí Mucha gente por allí Poder, joder, joder Tumbo, tumbo, te pago uno de frente, cuidado Lo he perdido ahí, eh Vale, sí, sí, sí Yo me he desilusionado totalmente, tío, después de hacer esto, macho Mi pin Te lo digo porque ahora mismo es muy... Nos mataste Cuando quieras Ese pin que habéis puesto que era A ver, yo con el trabajo ando un poco pillado, sinceramente, pero bueno Yo tengo que hacer el fin de semana Veo un huevo de infantería por aquí Uh-huh No, hijo de puta, dejadme El ediar, tío Mira, tiene granada hace un buen rato Pero si no sabes, sabes que dibujo eso ¿Al qué? El poder del cabello nasal No Hostias Poder Poder, poder del cabello nasal No solo La descubrí porque llegando Vale, ya tengo Gary Ya tengo Gary En mi pin Gary Puse la tele en la habitación Ahora lo marco Opi fuera Y después iba todas las horas Justo pasa... ¡Garri, Garri, Garri! Quitando a Garri Tienes un tío, eh Cuidado, Atchon ¿Garri fuera? ¿Dónde? ¿Dónde? En la esquina de la casa Tienes un tío Garri, defensa desmantelado Y os marco otro ¡Motro! ¡Uy! ¡Qué pedazo! ¡No, no! Hijo de puta, ven Mierda, acaban de desplegar todos Espero que no me hayan visto ¿Habéis desmantelado el de aquí? ¿Sí o no? Sí Están pasando a mi alrededor Están subiendo dos ahí Desmantelando a Garri ¡Ah, venga, hombre! Te has comido la mala Vale, lo veo, lo veo Ahí Muerto ¡Ah, me lo he quitado! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ah! En mi cuerpo Me cago en la puta Escuchar en donde estoy yo muerto, dice Antes es donde tenían el... Sí, veo el pavo, veo el pavo que dice ¿Vale? Y... Venía ahora... Dice abajo contra él Espínalo Lo veo Muerto ¿Ahora qué? ¿Qué tenéis? Yo no sabía que los hamsters venían a las manos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El comandante El comandante No sé de dónde Joder ¿Desde atrás? Si Desde por donde está Lady Ahhh A la tumba Jajajajajajajaja Joder ¿Dónde estás hijo de puta madre? ¿Se me han? Joder, ¿qué pasa? Ven en rojo el opi Y en vez de limpiar la zona y tal Vale, me ha cargado uno que iba por el opi Pero creo que ha tirado una naranja Me he logrado meter en zona enemiga Tras ellos No se les perran Sí, sí, detrás de la casa, ¿verdad? Estoy mirando ¿Aquí haría solo para nosotros? Sí, sí, sí Bueno, voy a bajar Vale, aquí, aquí al tiro En mi pin ¿Lo veis? No sé ni dónde coño está tu pin En el bunker Vale, uno para arriba Me suporto ¿Me haces de escudo humano? Sí Qué bonito Qué poético ¿Han quitado el opi o el opi sigue? El opi sigue La lucha vive Este puto milagro porque yo morí al ladito Vale, en rojo, lo tenemos en rojo En el bunker de E7 Vale, veo gente Ele, ele, ele Por ahí Lady, no pararás el camino y me ejecutarás No sé, no te uno, pero hay otro Viene otro por esa trinchera Diles que te coman el coño No, diles que nos acaban de meter un pepo Y nos han mandado al cielo A mí no creo A mí al infierno, en todo caso Ize ¿Te va uno por ahí? ¿O va uno por ahí? ¿O va uno por ahí? ¿O va uno por ahí? Yo que me siento aquí un maqui, tío De la garra civil Hostia, y que hacía ahí un puto antitanque, tío No he hecho nada No he hecho nada No veo pins No veo MG muerta Tampoco lo he hecho de menos Estoy solo Dios mío Yo con toda la cicatriz Bueno, no tengo miedo Un poquito sí Seguro Ah, me ha pillado el hijo de puta A ver No podemos hacer mal De todo lo que hemos hecho Tío, la gente no se ha enterado de una mierda Voy por mitad del campo de batalla Pegando tiro a la gente Hombre, no sé Al menos Eso se han Igual aquí Marca de movimiento Pero es que es muy cerca, tío Lo van a limp, no Pues si es que lo tiene que tirar Si o si Hola, me he cargado un aliado Toma por culo Hola, me he cargado otro aliado Toma por culo Bueno, eso ya es Tíralo en la marca Eh, he encontrado donde tienen un opi Oye, ¿es pasos, dice? 350, vale Pero aquí tienen que tener algo Vamos a darnos un paseo No se vea nada No se vea nada ¡Mierda! Y tu SL que pone un radar Pues no, no tienen ¿Pero por qué se suicida? Prepararos para un redeploy en el airhead Que son luego 20 segundos ¿Eh? ¿Le has puesto nervioso? Joder No, venga No, no Corran, corran Yo me voy, yo me voy Yo me voy Yo estoy llegando al punto Estoy llegando a la cicatriz Estoy llegando a la cicatriz Que me he cambiado de casa Y me he comprado un coche Y estoy aquí deseando coger el coche mañana Es que es alucinante, tío Ah, me he equivocado el búnker Este era el que quería Ah, pero ¿y mi búnker de toda la vida? ¿Dónde coño está? Vamos a subir A ver, eso por el pito Coño, que susto ¡Hala! Toma por culo Ya, estoy buscando Eh, aquí Está en la trinchera metido Dos tíos Pacho, cerca tuyo De fin de cerca Ok, aquí, aquí En mi fin Laura, cuando salgas en el OPI Tengo marca de suquis Un poco jodido ahora mismo Eh, acabo de dejarlos ahí Ah Detrás, detrás, detrás Detrás Uno muerto Tu da tumbo ahí en ese búnker, ¿eh? Hostia, llevo 1.000 1.100 puntos Otro 74 Pox, tienes delante de ti ¿Quién? Aresto, gato, que mejorato El rato, ¿no? Es lo que tenemos en común ¡NORF! 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 No tengáis miedo Si solo son 0 y 1 ¡Hasta luego, 0 y 1! Que saque que este Es nostril Si quieres te lo sacrifico, tío Bueno, espera Es que ¡Blueing, bupum! Le ha caído la cabeza Al pobre Sita, que son reales Y me hacen daño A la moral Hostia, tío O sea, es que Me dan ganas de Yo he entrado a jugar Solo muchas veces De mañanas, tío La madre Que los parió Joder Al otro Tío Y pedimos Después de todo Lo que hemos hecho, tío Muy bien No había visto eso 1160 Pero es que tumbos ha hecho 1020, no te creas tú 81-32 Y tan mal